Luego de los últimos decretos emitidos por la Sala de lo Constitucional que afectan las finanzas del Estado al declarar inconstitucionalidades a propuestas económicas del gobierno, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ha decidido encabezar él mismo una campaña en contra de los magistrados de dicha dependencia, a quienes se acusa de estar haciéndoles el juego al Partido Arena. Las resoluciones de la Sala, en efecto, dificultan el ingreso de recursos a las arcas del Estado que, según el mandatario, habrían de servir para fortalecer programas de desarrollo social y para prevenir y combatir el crimen. Esta semana circula en algunos medios un mensaje presidencial en el que Sánchez Serén expone sus argumentos y trata de convencer a la población de que los magistrados de la Sala, conocidos como los cuatro fantásticos, están haciéndole el juego de la derecha al impedir el desarrollo de programas claves del gobierno. A la campaña oficial se ha sumado el partido en el poder, FMLN, el cual a través de su secretario general, Medardo González, sostiene que la Sala busca amarrar económicamente al gobierno, aunque insistió que respetarán las sentencias, pero también dijo que tiene derecho a criticarlas. Por último, el mandatario, quien hasta ahora se ha presentado con un discurso que para muchos ha sido tibio, llamado a la unidad, al trabajo, al involucramiento de todos los sectores para superar los problemas del país, esta vez ha sido sacado de sus casillas y ha decidido él mismo enfrentar lo que considera un boicot al trabajo del Ejecutivo, montado por una sala fuertemente blindada a la que nadie se atreve a desobedecer, excepto el expresidente Mauricio Funes, quien se juramentó como diputado del Parlasen pese a la resolución de los magistrados. Para Noticias Telemás, informó Beatriz Castillo.